Hola, matemáticos del mundo. Hoy quiero hablaros de una ley matemática que parece una mera curiosidad, pero que tiene aplicaciones inesperadas. Incluso es un arma en la lucha contra el crimen. Hablamos de la ley de Benford. Imagínate que tomamos unos cuantos números, los que sean desde muy pequeños a muy grandes, yo qué sé, las poblaciones de todos los pueblos y ciudades del mundo, o las longitudes de todos los ríos de África, o los números que aparecen en todas las páginas del periódico de hoy. Vale, tenemos muchísimos números, grandes y pequeños, distribuidos en muchos órdenes de magnitud. Ya tenemos nuestro montón de números, los que sean. ¿Cuántos de ellos empiezan por 1? O más bien, ¿qué porcentaje de esos números empiezan por 1? ¿Y por 2? ¿Y por 3? Seguramente piensas, con toda sensatez, que aproximadamente un noveno de los números empezarán por 1. Un noveno empezará por 2. Y así hasta un noveno que empezarán por 9. Tiene sentido. Hemos cogido los números de cualquier lado. ¿Así que estarán distribuidos de manera equitativa? Pues resulta que no. Amigos y amigas, al igual que ocurre con la riqueza en el mundo, aquí de equitativo nada. Un señor llamado Newcomb y otro llamado Benford, se dieron cuenta cada uno por su lado, hace mucho tiempo, de que los números no están repartidos por igual. Los dos observaron sus libros de tablas de logaritmos y descubrieron que las páginas de los números que empezaban por 1 estaban más desgastadas que las que empezaban por 2 y estas que las que empezaban por 3 y así todo el rato. Así que se pusieron a estudiar el tema, sobre todo Benford, que dijo que en un conjunto de números como los que hemos dicho, los números que empiezan por 1 son más o menos un 30%, o sea un 0,3 del total. Los que empiezan por 2 más o menos un 18%, o sea un 0,18 del total. Los que empiezan por 3 un 12% y así bajando. Pero ¿y esto por qué es? ¿Hay alguna explicación matemática para esta locura? Calma, esta ley se cumple siempre que los números no estén demasiado restringidos a un intervalo dado. Por ejemplo, el número de dedos que tiene la gente en cada mano. Será casi todo 5, ¿cuántos 4 y algún 6? Pero incluso cosas más variables como la altura de la gente en centímetros, una mayoría grande empezará por 1, habrá muy poquitos que empiecen por 5 o 6. Tampoco pueden ser totalmente aleatorios, porque los números aleatorios están uniformemente distribuidos, no siguen la ley de Benford. No hay una explicación única y sencilla que explique por qué la ley de Benford funciona. Os animo a que investiguéis el tema y os encontraréis varias explicaciones distintas. ¿Queréis saber mis favoritas? Atentos porque son flipantes. Ahí va la primera. Pongamos que los números observados siguen una distribución exponencial. Por ejemplo, una población que crezca más o menos al mismo ritmo, digamos al 1% anual. Por supuesto me costará un montón pasar de 1.000 a 2.000 habitantes, pero no tanto pasar de 2.000 a 3.000 y menos aún de 3.000 a 4.000. De nuevo, la población estará más tiempo en 10.000 y pico que en 20.000 y pico y más en 100.000 y pico que en 200.000 y pico. Y lo mismo va a pasar si el crecimiento es del 2%. Si cogemos muchas poblaciones, veremos que muchas de ellas, más o menos el 30%, tienen un número de habitantes que empieza por 1. Yo he mirado la población de los 8.117 municipios de España y me he quedado picueto. Efectivamente, el 31,1 empieza por 1. El 17,6 empieza por 2. Y así sucesivamente cumpliendo a rajadabla la ley de Benford. De las pocas leyes que se cumplen, de verdad. Pero mi teoría favorita es la que dice que la clave está en la distribución de los números. Esta debe ser invariante a la escala. Es decir, que si yo tengo las longitudes de, por ejemplo, todos los ríos del mundo en metros y las paso a pies, la distribución sigue manteniéndose. Si la distribución de números es invariante a la escala, entonces esa distribución debe seguir sí o sí la ley de Benford. Aquí no sirve una distribución equitativa porque al multiplicar, por ejemplo, por 2, dejaría de serlo. Ya que todo número que empiece por 5, 6, 7, 8, 9, al multiplicarlo por 2 empezará por 1. Con lo cual, al multiplicar todo por 2, ya dejan de estar equitativamente distribuidos. La distribución de Benford sí, y tiene su propia fórmula. La probabilidad de que los primeros dígitos de un número sean n es igual a logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. Por ejemplo, que el primer dígito sea 1 es logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, que es 0,301. Y la de que los primeros dígitos sean 666 es logaritmo de 667 menos logaritmo de 666. O sea, 0,0006. Muy poquito. La ley de Benford no es solo una cosa bastante interesante para los matemáticos y una propiedad genial de los logaritmos y los exponenciales, sino que es una herramienta contra el crimen. Una organización grande, como una empresa, una institución, un partido político, tendrá muchísimas facturas de sus compras y ventas, y esas facturas siguen la ley de Benford. Así que las organizaciones que luchan contra el fraude estudian los importes de las facturas de las empresas, y si no siguen la ley de Benford es posible que algo raro esté pasando. Así que las estudian en detalle por si alguien está maquillando los números. Así se han detectado numerosos casos de fraude. O sea que nada de fraude. Ten cuidado con lo que haces. Benford is watching you.